Ministro, ¿cómo estás? Igualmente Bienvenido a este pacho Aquí rondan y abundan los búhos Bueno, aquí esta es una colección que he hecho hace más de 15 años Innegablemente ha crecido en el ministerio Por factores de viaje, más viajes que en otros trabajos Y bueno, aquí tenemos una colección completísima Debe haber aquí unos 1.500 En casa o en el depósito En total deben estar unos 2.200 El primero fue este El que da origen a toda la colección Porque una colección tiene que ser así, exclusiva El que me hizo mi hija Este que representa el dibujo de mi nieta Justo ahí dice Valentina La nieta le hace cositas con búhos Son los más especiales para usted Y este Son los palitos chinos Que el tallado lo hizo Gemma, mi esposa Y mi hija me lo compró A ver, ¿lo podemos ver puesto? Por favor, que su nieta o su hija, ¿quién se lo regala? Mi hija Mi hija Mi hija Ahí con su Su cara Le queda muy lindo Se lo ve tan lindo Muchas gracias Los búhos obviamente Ha sido más por el arte Hay muchas creencias sobre el tema del búho Que refleja inteligencia Refleja la cultura Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante y comienza Muy bonito Si me decía que persona que va a otro país Usted ya sabe Que tiene que tener Bueno, pero también a Roberto Aguilar Me encanta viajar Y ha viajado por todo el mundo Si, en la parte de los viajes internacionales Es decir La condición de ministro me obliga Porque obviamente es parte de los responsables Representar el Estado Pero además me fascina Esto yo lo he llamado mi mapa viajero Era un mapa obviamente Y he comenzado a poner A cada lugar que hemos ido Haciendo hacer una actividad en paso Ni donde hemos almorzado Sino donde hemos estado Haciendo alguna actividad Hemos puesto un alfiler Con el nombre de donde estábamos Y la fecha Son más de 300 lugares Que hemos visitado A usted le encanta caminar Meterse al barro A los ríos En lancha A los cocodrilos Ahí al lado En realidad Lo que más me fascina es eso Y donde ya vino el tema Así del susto más grande Fue que vamos a una curva Y nos encontramos En ese camino Absolutamente abandonado Un señor Estado en una moto Sentado en una moto Con traje camuflado Un escopeta en la espalda Un escopeta en la espalda Y que nos miraba de la manera Menos amistosa Menos amistosa Como que nos iba a matar Algo así ¿Y por qué? Nos quedó la interrogante De la colección De la colección que tengo Sombreros y chuspas que bonito, esta pues es muy interesante esta chuspa es corocho, corteza de árbol, es un chaleco que lo hacen de este de esta corteza la van machucando y la van armando como si fuera tela ¿Cómo está conformada su familia? Bueno, obviamente mi esposa Gemma que hemos compartido ya más de 30 años casi de matrimonio y a partir de hoy hemos tenido tres hijos teníamos también nuestra directa que falleció cuando tuvo 10 meses y bueno siempre la llevamos en el cuervo y ahora la alegría de los nietos este espacio era un patio que se hacían trámites y era una fuente que no funcionaba y un día mi mamá Hortensia viene y dice hijo, ¿por qué está tan feo tu ministerio? ¿por qué no le pones verde? le falta verde y trajimos al abono y nos fuimos a comprar flores y a partir de ello comenzamos a comprar las rosas a todos los del ministerio les pones que pongan una flor como unidad como grupo de trabajo y a partir de ello se creó este parque de la revolución educativa no puedo cuando me dicen licenciado ¿qué ha dicho? y les cambio yo por la cuerda no 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 no